ÁNGEL DE MI GUARDA Buenas noches amigos del canal, mi nombre es Elizabeth y vivo en México. Quiero compartir con ustedes la experiencia que me hizo creer en Dios y también en que sus ángeles siempre nos están cuidando. Esto sucedió allá en el año de 1995 cuando tenía la edad de 10 años y a pesar que han transcurrido ya 27 años, lo que viví fue algo que me dejó muy marcada y llena de fe. Aún puedo recordar aquel suceso con todo lujo de detalles, pero para que ustedes me entiendan mejor, los pongo en contexto. Somos una familia originaria del estado de Sonora y en vacaciones de verano solíamos viajar a un pueblo pequeño al sur de Nayarit. El motivo de realizar tal viaje era para visitar a mis abuelos y demás familia por parte de mi mamá. El pueblito está dividido por una vía de ferrocarril, la cual se encuentra a unos 3 metros por debajo del nivel del suelo y eso sí es bastante peligrosa. Como entenderán y es costumbre, los adultos siempre nos advertían a los niños de que no debíamos cruzar solos aquella vía. El día que ocurrió esto recuerdo que serían entre eso de las 4 o 5 de la tarde y yo me había quedado dormida en casa de la abuela, pero cuando desperté no había niños en casa. Mis primos y mis hermanas se habían ido a casa de una tía muy querida por nosotros, así que en ese instante yo también quería ir allá. Su casa estaba del otro lado del pueblo y para poder llegar allá inevitablemente tenía que cruzar el ferrocarril. Entonces le dije a mi madre que si me podría acompañar por favor, que yo también quería ir a ver a la tía, pero ella se negó y no me dejó otra opción que ir sola aunque eso estaba prohibido. Mientras caminaba con deseo de llegar a casa de la tía iba recordando también lo que siempre decían, que no debíamos cruzar solos la vía. Al llegar al Ariel estas palabras retumbaban en mi cabeza, pero el deseo de ir era más fuerte, así que solo esperé un momento a ver si con suerte cruzaba algún adulto y acompañarme de esa persona. En mi interior yo sentía el gran peligro que significaba estar sola allí, pero aún así estaba decidida y empecé a bajar por aquellas escaleras improvisadas con rocas en total soledad. Quería pasar las vías del ferrocarril lo más rápido posible y recuerdo haber pensado. Total, ¿qué me puede pasar? Sería bastante casualidad que el tren pase justo en este momento. Así que un poco más segura y confiada en ello, miré una última vez a mi alrededor y estaba completamente sola. Coloqué entonces mi pie derecho en el primer riel de la vía y al ver que no sucedió nada arranqué a correr para llegar al otro lado, o eso creo. Y en este punto de la historia es donde las cosas se ponen más difíciles de explicar, pero para que me entiendan solo les diré que fue como una película en la cual pasan muy rápido las escenas, pero en esta ocasión fue en la vida real y pasó en un par de segundos. Recordarán que había mencionado que me encontraba totalmente sola cuando estuve allí, pero de pronto ya a mi lado izquierdo pude ver a una persona parada apartándome de la vía. Luego pasó un tren a gran velocidad justo cuando él me retira hacia atrás. Recuerdo aquella mano con su tacto suave en mi rostro y sus palabras diciéndome. Cuidado niña, el tren te puede lastimar. Esta persona o ente que me había salvado de aquel trágico accidente era nada más y nada menos que un joven delgado de piel morena con una camisa manga larga de color azul y un pantalón muy blanco, pero el detalle más curioso es que jamás le pude ver su rostro. Recuerdo que mientras el tren pasaba con tan aterradora velocidad aquel joven se colocó entre la máquina y mi persona, pero siempre dándome la espalda. El tren pasaba velozmente frente a él a unos centímetros de su cara mientras yo me encontraba en shock, llorando y también estaba confundida. Y aunque ese joven nunca se giró a verme, siempre sentí un aura de protección que salía desde él. Después en el preciso momento en el que el tren se fue, el muchacho también se alejó, pero lo hizo tan rápido que en un parpadeo se perdía de vista para siempre a la lejanía. Después de ese horrendo susto regresé con mi madre, temblando y entre lágrimas le platiqué lo sucedido, y entonces de ella asombrada me dijo que se trataba de mi ángel de la guarda, a quien todas las noches orábamos, la conocida oración que empieza así. Ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. También dijo que en aquella ocasión Dios me regaló una segunda oportunidad para vivir, y por eso envió a uno de sus ángeles a salvarme de una muerte horrible. Definitivamente no era ni el día ni la hora de mi muerte. Gracias a este suceso valoro mucho mi vida y trato de ser una buena persona, pues sé que ese ente, o sea lo que sea que haya estado allí, no estuvo por casualidad, y Dios me dejó aquí porque tengo que cumplir un destino. Para finalizar nada más quiero decirles que los ángeles no siempre están vestidos de blanco, ni tampoco son rubios y con alas. Ellos pueden tomar muchas formas, y la que se me presentó aquel día fue de una persona común, tanto como puedes ser tú o como puedo ser yo. Muchas gracias por tomarse el tiempo de leer esta experiencia, que en verdad me cambió la vida y la cual atesoro hasta el día de hoy en mi corazón. Saludos. Muchísimas gracias mis queridos amigos y amigas por haber llegado hasta el final de este relato. Como siempre si les ha gustado no olviden suscribirse al canal, activar las notificaciones, dejarnos un comentario y también la manita arriba. Recuerden que eso nos alegra y nos ayuda mucho a continuar con los relatos. Hasta la próxima. Gracias.